¡Ah! ¡Canté al Señor! ¡Toda la creación! Hola chicos, el día de hoy les voy a enseñar las leches que yo uso para hacer el pastel de 3 leches. Lo que yo uso para hacer un pastel de 10 pulgadas es una lata de leche evaporada y una leche condensada o lechera, como la conozcan, y un medio litro de leche para batir. Unas personas usan menos leche para batir y más lechera para que esté más dulce, pero eso lo hace saber como pan de elote. No sé por qué, pero lo noté cuando yo empecé a hacer cambios en mi receta de 3 leches. Unas personas también le agregan extrato de vainilla, pero no creo que es necesario, así queda perfectamente dulce y rico de sabor. Y con el pan que yo uso para hacer un pastel, digo, el pastel de 3 leches, absorbe la leche muy bien. Les dejo el video del pan que uso en la cajita de descripción. Pues como vieron, solo pongo todo en un traste y lo mixteo muy bien. En el próximo video les enseñaré cómo yo enlecho un pastel de 3 leches. Una cosita que les puedo decir es que agarren de la mejor calidad de lechera o leche condensada, como ustedes la conozcan, y es un sabor muy diferente. Al igual que con la leche para batir, la más cara que encuentren en su supermercado, mejor. Yo he intentado con varias y noté que cuando yo empecé a comprar de mejor calidad, sabe mejor tus pasteles. Las cositas que voy aprendiendo yo, yo se las voy diciendo a ustedes, por el caso que ustedes no sepan. El pastel de 3 leches es el sabor de pastel que a mí me encanta. Yo lo he pedido desde chiquita y pues yo no estuve contenta hasta que supe cómo hacerlo en casa. Y pues por eso yo he intentado diferentes recetas, diferentes cajas de pastel, y diferentes varié ingredientes de las leches. Por lo mismo, porque me encanta y pues ahora que ya sé hacerlo en casa, estoy super contenta. Pues es todo lo que yo les puedo decir y muchas gracias por ver mis videos y hasta la próxima. Bye bye. Si no se han suscrito, les invito a que se suscriban. Muchísimas gracias. Bye bye.